Yo sé cómo lidiar con los delincuentes como usted ¿Hay algo en este colegio que no me mate? ¿Hay alguna opción en este colegio que no acabe con mi vida? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vale? Muy bien, muy bien Bienvenidos a Gona in Life Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Kindergarten Y como no, le vamos a dar cañita a un nuevo episodio Episodio número 3 ya De este increíble juego de escuela Fuimos el primer día, ya me olía que había Cosas muy raras, me estaba oliendo la tostada Un tío desaparecido, un perro también que Desapareció, estoy hasta pensando Que el conserje hace galletas de perro O de Billy, que es el tipo Que desapareció, o sea, no lo sé El primer día tal, y luego Terminamos el día en el segundo episodio Y lo que eran solo suposiciones De que iban a pasar cosas raras Se convirtieron en realidades y he empezado a cagar ladrillos De una manera abismal en este juego Porque... Porque nos mataron unos patos Luego nos mató el conserje Una locura Pero este realmente es mi segundo día En esta escuela de Kindergarten Y ya sabéis que Tenemos como muchas historias Con los personajes Por ejemplo, hay dos o tres historias con Cindy Dos o tres historias con Lily, cosas así Entonces lo que había pensado Es ir explorando poco a poco Ya me habéis dejado consejos en los comentarios En plan de prueba a hacer no sé qué y tal Pues lo iremos probando, ¿no? Pero yo había pensado para este segundo día Como ya empezamos a hacer en el episodio anterior Hacer un día en plan especial con Cindy Y seguirle un poco el rollo Para ver hasta dónde nos lleva También sacamos algo de información Cuando empecé el segundo lunes Sobre Nugget y sobre lo que le pasó a Billy Que parece ser que el director Le dio unas pastillas súper extrañas Para que olvidase eso traumático que había visto Así que yo creo que Nugget es un posible testigo De lo que le pasó a Billy en este colegio No lo sé Por ahí tenemos al matón del colegio Que es este de aquí Que parece que tiene malas pulgas y tal Y que echa de menos a su padre No sé a qué personaje de los Simpsons me recuerda Y vamos a seguirle el rollo, como os digo, a Cindy Y veremos a ver qué pasa en este día Porque ya me espero cualquier cosa de este juego Porque es un poco raro Vamos a hacer que siga su plan De lo del chicle y tal Y sin más Ahí lo vamos a dejar Entonces, aparte de eso Yo creo que en esta primera fase No haría mucho Para que luego podamos tener más acciones Y más dinerito En las próximas En las próximas fases de la escuela Esto va por fases, ya sabéis Esto es la entrada Luego en la clase Luego el patio de recreo La merendola Un poquito todo Ya ni me acuerdo del orden exactamente Pero lo veremos Lo que sí que voy a hacer, chicos Es una cosa que me habéis recomendado Y que me parece muy interesante Y es comprar algo al señor Monty Que es el Mafias Un poco el contrabandista del colegio Me habéis dicho una cosa Que me parece muy curiosa Y aparte de seguir el rollo a Cindy Quiero hacerlo para ver qué ocurre, ¿vale? Porque me habéis dicho que puede molar Y es comprar cigarrillos Comprar unos cigarrillos Para luego en el cuenta Como era Muestra y cuenta El juego este extraño Que hay al final del día Pues le enseñemos los cigarrillos A la profesora Esto me lo habéis dicho Y yo creo que puede molar Por eso he cogido 3 dólares Para el día de hoy Espero no gastarme Toda la pasta En esto Y liarla, ¿no? Pero bueno ¿Los quieres? Jamás pensé que eras Una de las manzanas podridas Solo quedan un par en la cajetilla Así que te haré un descuento Te los dejo por un dólar Vale Lo vamos a pillar Como os digo Por curiosidad E ir trasteando No vayas a ir por ahí Mostrándolo A todo el mundo Podría meternos A los dos en problemas Vale, entendido, Monty ¿Qué puedo hacer para ti? De momento, nada Y en esta fase Creo que si no Con los objetos que tenemos y tal Con el tío cool No podemos hacer nada Y con Lily Podríamos hablar un poco Pero ¿para qué? Si luego nos vamos a llevar mal Así que Vamos a ir vendiendo las manzanas Y con el conseje Por supuesto que no voy a hablar hoy Porque ya me mató una vez Con Con La fregona esa que tiene, tío El trapeador Le llaman Vamos a vender las manzanitas Y nos vamos a ir para clase Y así vamos recuperando Algo de la pasta Que hemos gastado en los cigarrillos Que es por simple curiosidad No es ni siquiera algo de la historia Ok, niños Es el momento De empezar el día Entren todos al salón Muy bien Ahora, en esta zona Si no me acuerdo mal Tengo que conseguir Un amiguito De la mañana Para las clases Y eso Estarán tristes Y patéticos Y solos Mientras tú seas el mejor Puedes ser tú mismo Es lo que nos decía la profesora Da unos grandes consejos La profesora en general Y vamos a hacer lo que nos pedía Cindy Que era ponerle el chicle en el pelo a Lily Vale, entonces Vamos a hacerlo No sé cómo funciona Porque es la primera vez que hago bullying En el colegio Me siento un poco mal Y todo A mí ya no me importa Todo eso del amigo de la mañana Mi hermano Billy Solía ser mi amigo de la mañana Pero desapareció Es que me parece muy mal Pegarle el chicle en el pelo A esta chica Que encima Le desapareció el hermano ¿No? Pero bueno Hoy es el día de Cindy Vamos a ver Está llorando, tío Acabas de Oh, sí Lo hiciste Pegaste chicle en mi cabello Es tan cruel Cindy te mandó a hacerlo, ¿verdad? Ok, ni siquiera me importa Déjame en paz Me siento muy mal conmigo mismo ahora mismo Porque Es que soy mala persona Pero Lo hemos hecho, Cindy Ahora serás mi amiguita de la mañana ¿Lo hiciste? Oh, por Dios Tú lo hiciste ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijo ella ¿Lloró? Creo que sí lloró Sí, estoy feliz Ahora puede ser mi amiguito de la mañana Lo que también te hace Mi novio Y como mi novio Tú tienes el honor De jugar a la casita conmigo Nos vemos en la casa de muñecas Estaré en casa pronto, querida ¿Qué me estás contando? Lo que te Podemos almorzar con Cindy En La casita Nuestra casita Ahora tenemos pareja Almorzar con Cindy Como veis Voy cumpliendo todas las misiones Ir al baño para limpiarte Esto no sé muy bien De qué va Pero le seguimos más el rollo Y a ver qué ocurre ¿Vale? De momento tengo cuatro manzanas Ya sabéis que son las acciones que podemos hacer En cada sala Así que de momento podemos ir haciendo más cositas aquí sin problemas Bienvenido a casa, esposo Espero que el trabajo no haya sido demasiado duro Porque vas a hacer la cena esta noche Bueno, vale No podríamos hablarlo, ¿no? Tampoco Creo que olvidé algo en el coche ¿Por qué Yo tengo que hacer la cena así, mi amor? Bueno, hemos quedado Que hoy quería trastear con Cindy Así que vamos a seguirle el rollo totalmente Y después quiero que tú Huele, huele ¿Has bebido otra vez? No, mi amor Solo estoy cansado Y te juro que estos cigarrillos No son míos, ¿vale? No, mi amor Solo estoy cansado Si querida Espera, ¿qué? What the fuck, man Si he bebido A lo mejor se cabrea No, mi amor Solo estoy cansado Oh, por supuesto Estás Siempre estás tan cansado Estoy segura de que no te importaría Soplar en esto, ¿verdad? ¿Me va a hacer un control de alcoholemia Una niña En el colegio? Porque estamos con el rol De que somos marido y mujer Y se viene súper arriba, ¿o qué? ¿Es un alcoholímetro? ¡Te dije que estoy bien! Ya no quiero jugar ¿Es un alcoholímetro? ¿Me ha dado un alcoholímetro? ¿Tengo un alcoholímetro encima ahora mismo? Apuestas que eso es Y si soplas tanto como Con un 0,1 llamaré A tu patrocinador What the fuck ¿Qué me está ¿Qué me estás contando? Pasaré el examen No he bebido Creo que soy un niño responsable Bien, sopla 0,32 ¿0,32? Eh, ¿he bebido? Estás destrozado ahora mismo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dijiste que te pondrías sobrio ¿Cómo puedes ser padre Si no puedes cuidarte A ti mismo? ¿Ser padre, loco? Esto no Esto se habla Primero No, digo Digo yo No, digo yo Yo, bien Eh, mientras estabas En la cárcel El Tal vez El bebé no es tuyo Perdóname ¿Cómo? What the fuck Ha tenido Ha tenido un O sea, pero si no hemos salido de la escuela Ha tenido un hijo con otro tío Como Como veo Tengo mis propios problemas Por Como ves Tengo mis propios problemas Por resolver Tú me engañaste Tú me engañaste Quiero el divorcio Podemos superarlo Ya no quiero jugar Madre mía Tú, esta historia se complica un montonazo Tiene un lore muy profundo En serio Tú me engañaste Quiero el divorcio Eh, podemos superarlo Oliendo ¿Crees? No Puta sucia Un poco agresivo Sí Wow El alcoholismo Va a un lado Realmente eres un gran tipo Así que ¿Qué debemos hacer al respecto con el bebé? Sálvalo Haz un aborto ¿De quién es el bebé? No será de Nugget El bebé Si es de Nugget Cuidado Bueno, lo salvamos, ¿no? Eso es tan maravilloso Eso es tan maravilloso Es tan maravilloso Que harías eso La traducción es Fina Gracias No hay problema Wow Eso fue lo más divertido Que he tenido jugando a la casita Vas a ser un espléndido novio Quiero que almuerces conmigo Tengo un plan además Comprarle una de las galletas Hechas de su propio perro Al conserje Para dársela en el almuerzo A lo mejor le mola Porque es de su perro Bueno, es una teoría Lo de que son de su perro las galletas Pero tiene bastante pinta Lo descubriremos, chicos Coral Detective está aquí Maravilloso Te veré luego Perfecto Nos queda la misión ahora De almorzar con Cindy Encontrar comida vegetariana Para Cindy Creo que nuestro colega Monty A ver si me voy aprendiendo todo, tío Monty vendía una ensalada, creo Así que se la podríamos comprar Y luego una galletita de postre Pero aparte de esto, chicos En esta sala Podríamos hacer alguna otra cosita Madre mía Qué pena me da Lily, tío Que estáis llorando Y con el chiquel pegado Podríamos robar alguna otra cosa de aquí Porque ahí hay dinero, tío ¿Y cómo podríamos robarlo? Con el truco del yo-yo Ya sabéis Monty nos vende Porque me voy quedando con las cosas Monty nos vende un yo-yo por aquí Y podemos dárselo a Jerón Nos va a costar un dólar Pero voy a robar la pasta A ver si podemos hacerlo, ¿vale? No necesito nada más Podemos dárselo a Jerón Para que distraiga a la profesora Para salvar Su láser Creo que era, ¿no? ¿Te refieres a este yo-yo? Vamos a ver si me voy acordando Un poco de todo Porque esto será muy interesante Para ir haciendo cosas diferentes Todos los días Gracias, campeón Supongo que aún no has aprendido A decir la hora El tiempo de la mañana Ya casi se acaba Oh Es verdad Tú, nos queda solo una manzanita O sea que me he gastado el dólar para nada Y encima le he dado el yo-yo Ah, claro Porque también somos compañeros de Cindy, tío Esto No podemos hacer todos los días todo Vale Pues entonces Vamos a dejarlo por aquí Esto me sirve también para saber Cómo funciona bien el juego Porque No había caído en nada de eso O sea, yo pensaba que Podríamos hacer todo Y no es así Muy bien Es la campana del almuerzo Vamos a bajar a la cafetería Para comer algo nutritivo Escuché Que hoy hay una bazofia Excelente Muy bien Pero Lo bueno es que Sí que tenemos a alguien Para comer hoy Que es Cindy Vamos a hablar directamente con ella A ver qué nos cuenta Sobre lo de la comida vegetariana Si nos lo pide directamente O algo así Ey, novio Te guardé un lugar Ven conmigo a comer algo Ok Nos podemos sentar al lado O algo así Pues de momento no O sea Porque el otro lunes Que estuvimos por aquí Aquí había algo Debajo de la mesa Hay una tarjeta de MonsterMon Dejar la tarjeta No sé para qué son las tarjetas esas Tío, te lo digo de verdad Aparte de Para lo mejor coleccionarlas Por el juego y eso Pero creo que Tendrá algo que ver con Nugget Porque Nugget nos daba también Cartas de esas Bien Y entonces ¿Por qué tengo Esta misión de Encontrar comida vegetariana Para Cindy? Si no puedo Hablar con ella Ni tengo ninguna opción Ahora mismo Podría coger cualquier tipo de comida A lo mejor puedo coger comida De aquí De la cocinera del colegio Que me dé bazofia Y me pongo a comer ahí Directamente Vamos a probarlo también Porque no sé cómo va Eso tampoco Ahí tienes Vuelve Por unos segundos Vale, venga Tengo bazofia No tiene pinta de que sea Muy agradable de comer Te lo digo de verdad Pero ya tenemos bazofia Tengo la papilla Comer papilla Oh, bien Solo estaba pensando Oh, maldita sea Mi estúpida madre Me mandó la comida Que no es vegetariana Y ella sabe muy bien Que soy vegetariana Ahora Dios, la mujer Es insoportable No te pases con tu madre Tampoco, Cindy Hija Eres malísima Has pegado un chicle A una chica Ahora te metes con tu madre Pero al menos Ya nos salta la misión Que eso es importante Ey, querido No seas malo Búscame algo vegetariano ¿Algo vegetariano? Sí, tú sabes Algo No sé exactamente Qué significa esto Pero sé que es saludable No tienen ni idea Lógicamente Es una niña pequeña Así que pregunta Y verás que encuentras Algo vegetariano O la papilla Definitivamente No lo es No, no creo que la bazofia Sea ni Ni sana Para la salud Desde luego Aunque La cocinera ya nos avisó De que Uy, he vendido una manzana Sin querer Perdón, mundo La cocinera ya nos avisó De que la bazofia Esa era para matar A los niños gordos O algo así Ah no, era lo de la tableta De chocolate Muchas movidas Bien Vamos a comprar algo por aquí ¿Qué es lo que tenemos a la venta? Una ensaladita Dime que me la puedes vender Por un precio razonable Monty ¿Quieres eliminar un poco de grasa Por favor? Por favor No te sientes conmigo No quiero hablar con nadie Hasta que encuentren a mi hermano Y en algún momento Tengo una idea Tengo una idea Vale Nos dejamos llevar ¿Qué es? Realmente disfruto este chicle En el cabello de Lily Pero tal vez nosotros Podemos hacer algo más ¿En qué estás pensando? Madre mía Jerome me estaba diciendo Mientras estés ahí El conserje regresará Justo después de que suene la campana Tendrás que salir Lo más pronto posible Me va a matar el conserje Tío Es como si viera El maldito futuro Tío Vale Vamos a hacerlo Me queda una manzana Buscar Vale Ojo ahí Ya es momento de ir Apúrate al regresar Ok O sea Tenemos que ir en plan rápido Busca algo asqueroso En el armario del conserje Vale Pero ¿Cómo salgo al pasillo? Tengo una llave Pero Ah vale Me dejan Me dejan salir al pasillo Es la primera vez que estamos aquí Vale ¿Dónde está el armario del conserje? ¿Será la puerta roja? Esta es la puerta para entrar al salón de clases Vale Vale Esta no es Esto es el baño Esto es lo del conserje Puerta para entrar Al armario del conserje Está cerrada A abrir Me va a matar tío Me ¿Pero qué cojones tío? Hay un cadáver ahí Es el cadáver de Billy O del perro O del perro tío Tenemos que salir de aquí tío Tenemos que salir de aquí Pero ya Coge lo que sea tío Coge lo que sea Y vámonos Loco Loco hermano No Que no tío Ahí hay un cadáver Te lo digo de verdad Esta caja es demasiado alta Para alcanzarla Necesito encontrar una forma de bajarla Antes de que pueda revisar Lo que tiene dentro Vale Estoy cagando ladrillos tío De una forma muy fuerte Es un cubo que está lleno de sangre De esa cosa en la mesa Que puede ser o Billy o un perro O sea que todo bien El conserje se ve que lo tiene totalmente calculado Sería realmente malvado arrojar esto En la cabeza de alguien Si fuera la sangre de su hermano Esto me parecería la broma más cruel De toda la historia Y no estoy a favor de ella Solo estoy haciendo por una buena causa Que seguir adelante Con toda esta investigación del colegio Vamos a coger el cubo Y voy a morir Voy a morir ¿Qué carajos? ¿Qué diablos estás haciendo en mi armario? Nadie tiene acceso al armario del conserje Excepto el maldito conserje Perdón Perdón por favor No me mates Lo siento No voy a cortarlo niño Lo siento No voy a cortarlo en absoluto Realmente lo siento What the fuck Yo también pero no tanto ¿Por qué pides perdón? Deberías de haberte ido Cuando la campana sonó ¿Por qué? Porque no tenía manzanas ya Muy bien chicos Sabemos lo que tenemos que hacer ¿Que alguien ha muerto? No hombre ¿La habitación del conserje? No creo hombre No lo creo No seguro que no Vamos a tomar el cubo Y nos piramos Nos piramos Pero nos queda una manzana Justamente para irnos ¿No? Ese es el plan He vuelto a A donde estábamos comiendo ¿No? La porquería te provocó diarrea Perdón Espero que se haya solucionado Todos los demás niños están en el recreo Vete a correr Vale perfecto Y hemos pasado a la siguiente fase Eh Bien Sabemos que los patos matan Así que vamos a lo nuestro Vamos a hablar con Cindy Bien ¿Qué conseguiste? Un cubo lleno de sangre Oh Por Dios Es perfecto Es tan asqueroso Sangre ¿De quién es esa? No me importa No quiero saberlo Pues eso ¿De tu perro o de Billy? Que ya investigaremos Tal Eres el mejor Sube y la llamaré Voy a ponerme en posición Madre mía La que se está liando aquí tío Ey Lily Ven Quiero mostrarte algo ¿Por qué no me dejas en paz Cindy? Estoy Harto Estoy harta de que me acoses No voy a acosarte Podemos ser amigos Solo ven para acá Está bien Dime Pues se ve que Se ve que Tocaba ¿No? Tocaba ¿No? ¿Qué has hecho? Oh tú Y tu horrible novio Me engañaron otra vez Ya no puedo Más con esto Ustedes me han humillado Por tanto tiempo Creo que ya Se está mejorando Eres tan malo No puedo soportarlo más Adiós mundo cruel Se ha tirado al agujero De De Nugget Este agujero es profundo ¿Crees que está muerta? No me importa Tú deberías Bajar ahí ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Vamos a bajar a la cueva de Nugget? Eso fue increíble Me has hecho tan feliz hoy Quiero que tomes esta flor Se parece a mí Así que siempre sentirás mi presencia No quiero sentir tu presencia siempre Ahora tienes una cosa excelente Para mostrar y contar Dios Soy un genio Por supuesto Por Dios ¿Alguien ha visto a Lily? No la puedo encontrar Nugget vio A donde se fue la niña Nugget sabe Cállate Nugget Tú no has visto nada Juro por cualquier Dios Que tu desastrosa familia crea Si Lily se cayó En ese agujero Que excavaste Tú vas a ir tras De ella Nugget no Le dará ese placer A la profesora La profesora No atrapará No atrapará a Nugget vivo Tonto Te iba a echar al hoyo Y te iba a matar Y te matas tú solo Que inútil eres Este agujero es profundo Ni siquiera puedo ver el fondo Hay que llamar al conserje Para que venga con su jalera Y lo saque de aquí Por favor No Oh señor conserje No por favor No el conserje No tío Parece que aquí tenemos un problema Señora Tetas bailarinas Se llama así No sabía su nombre Esto es real Es Applegate Vale es verdad Si Si sabía su nombre Además tengo dos estudiantes Atascados en el fondo del agujero ¿Quieres que ponga A los demás en el agujero? No Yo quiero que saques a los que están En el agujero Puedes hacerlo O Está bien Aunque No es tan divertido Pero creo que puedo hacerlo Tío el conserje Está muy loco Sin embargo Puede que tome tiempo Lo mejor sería que llevaras adentro A los demás niños Que no están en el agujero Así no me confundo Quiere matar más gente Tío el conserje Es insaciable Perfecto Está bien niños Vamos a cortar un poco El tiempo de recreo hoy Entraremos al salón Para empezar el mostrar y contar Y no me han dejado vender Las manzanas Tío Espero que todos hayan tenido Un buen recreo Prepárense para mostrar y contar ¿Por qué no vas tú primero? ¿Qué trajiste? Vale Mi plan era usar a lo mejor La cajetilla de cigarros Para contar alguna historia Con los cigarros Pero también tenemos lo de la flor Lo que pasa es que también puede pasar Que le contemos lo de la flor Y que pase de nosotros Porque en el mostrar y contar La profesora suda de todo el mundo Así que Magia Voy a jugármela Venga Una flor Eso es muy aburrido ¿Acaso puedes decir algo al respecto? Sí No es aburrido Se la di porque él se portó Como un buen novio Todo el día Ahora pongo voces No Eso es definitivamente cobarde Tal vez Le dé una paliza Por ser tan cobarde No te atrevas Vax Vax es el matón ¿Vale? Nadie aparte de mí Le puede pegar a mi novio O sea Cindy sí puede pegarme Ahora me siento mucho mejor Ya veremos ¿Me va a reventar? ¿Por qué me mata el matón del Del colegio, tío? Esto es ridículo, tío Oh, por Dios Señor Applegate Deténgalo Lo haría Maldita sea Si no me gustarán tanto Las peleas entre niñitos ¿Qué le pasa a la profesora? Me está reventando Profesora Profesora Haz algo He muerto, tío Lo bueno es que sí que podemos usar Los cigarrillos Que para algo los hemos comprado ¿No? Mostrar y contar Venga Pues unos cigarrillos He traído, profesora ¿Narcóticos en la escuela? Es horrible Dámelos Así ya no tengo que recoger Los míos después de la escuela ¿No? En serio A ti también te voy a mandar A la oficina del director Tenemos una política de tolerancia Para actos violentos Pero una política de cero tolerancia O sea Para actos violentos sí Pero Al consumo de drogas nada ¿Y me manda? ¿En serio? O sea Estoy conociendo al director Por usar los malditos cigarrillos Gracias por el consejo Chicos Gracias Puedo soportar mucho En esta escuela Niños desaparecidos Violencia Un conseje Con un pasado cuestionable Aquí no hay mucho Que soportar Pero la única cosa Que no podré soportar En mi escuela Son las drogas Pero tío Que lo he comprado Solo para hacer la gracia Yo sé cómo lidiar Con los delincuentes Es como usted ¿Hay algo En este colegio Que no me mate? ¿Hay alguna opción En este colegio Que no acabe con mi vida? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vale? Muy bien Muy bien La llave del conserje Una vieja llave gris Se parece a la que el conserje Usa para su armario Voy a morir también por esto Él solo mantiene su armario Cerrado durante el almuerzo No sé de qué se trata Todo esto Como sea ¿Quién sigue? Vale Menos mal No he muerto Loco No he muerto Tío Ya es algo Se acabó el día Tío Nuestro segundo lunes Lo he podido terminar Me he divertido un montón Nos vemos mañana Madre mía Este juego Loco Este juego Tío Uh Cuidado que aún hay sorpresa ¿Cómo te atreves? ¿Qué? ¿En serio? Tienes esa expresión Como si no tuvieras ninguna idea En qué fallaste Honestamente no tengo ni idea La flor Mi flor especial La que te di por ser El mejor novio que he tenido ¿Qué hay sobre ella? No la mostraste En mostrar y contar Tío Me han matado Por tu maldita flor Cindy Te van a dar por Pero bien Pero bien Tranquilamente Si a ti no te importa Ni un poco Regrésamela Hemos terminado Adiós Y para terminar el día Me quedo en la friendzone Otra vez Me quedo en la friendzone Otra vez Lunes de nuevo Por dos Esto Siempre salgo mal parado Tío De este colegio Y aún nos quedan Muchas historias Por descubrir En Kindergarten Un lugar maravilloso Para estudiar Sí Hacer amigos Ya sabes Un poquito de todo Si os ha molado Este nuevo episodio De Kindergarten No os olvidéis De dejar amor Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser Parte de esta gran escuela Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live